Nuevamente, y la verdad vamos a decirlo Juan Pedro Analia, muy tranquilo, más tranquilo que la jornada de ayer donde podíamos observar que había más movimiento en las calles, estamos hablando de personas, de vecinos caminando como así también de vehículos, y creo que esto ha sido casi una constante de toda la mañana en la ciudad se ve claramente la diferencia, o realizaron más actividades en la jornada de ayer o verdaderamente tras algunas imágenes que fuimos observando en el transcurso de las últimas horas del día lunes o de las primeras horas de este día martes, hay más conciencia por parte de la gente de ir solamente a esos lugares que son necesarios y de primera necesidad justamente. Aquí en lo que es la zona de barrio Belgrano, la denominada cuatro plazas en Mendoza y Provincias Unidas el tránsito, la verdad es muy tranquilo, solamente se observa un poco más cuando se frena en uno de estos semáforos, pero es muy esporádico, viene una tanda de autos, continúan y luego ya no se observa, como si se observaba obviamente la semana pasada o en la jornada del día de ayer. Tranquilidad, aquellos que fueron a hacer algún tipo de compras justamente en este horario los locales gastronómicos que están con las puertas abiertas en servicio takeaway o de delivery los supers o comercio de cercanía también, muy poca gente, podemos decir entre comillas afortunadamente y hacemos esta clara diferencia de las últimas horas. Aquí desde zona oeste este es el panorama. Más gente todavía que cerró los comercios, o sea, aunque sean los comercios esenciales por el feriado hay gente que se tomó directamente el feriado. Claro. Ayer sí, algunos abrieron las puertas y hoy hay esenciales o almacenes que están cerrados directamente. Claro, estamos un poquito confundidos también, ¿no? Es un fin de semana largo con dos feriados de por medio, en el medio el comienzo del confinamiento. Vamos a ver si esto cambia mañana. Mientras tanto, Parque Héroe de Malvinas a metros del Museo del Deporte, zona sur. Dani, ¿cómo está la zona? Extremadamente tranquilo. Aquí en Ayacucho entre el 4.700 y el 4.800 pueden ver ustedes que el parque está casi por completo vacío. Hay tan solo algunas familias que están acá. Estos juegos que podemos observar no están vallados, no tienen una cinta. Bueno, y hay dos criaturas que por supuesto son de aquí del barrio, de proximidad. Y son ellos los que están aprovechando en este momento para tratar de salir de sus casas, distraerse un poco. Evidentemente el grueso de la gente está dentro de sus viviendas. No hemos visto grupos de gente sentados en el parque. Sí hemos visto matrimonios, parejas, lo que se advierte como burbuja familiar también. Padres con criaturas caminando, aprovechando a que sus chiquitos puedan andar algo en bicicleta o que puedan andar con una patineta por el lugar. Lo cierto es que el parque está absolutamente tranquilo. Es poco también el tránsito que se observa por calle Ayacucho. Y nosotros que estamos en esta calle transversal que fue abierta una vez que se realizó la obra del parque. En este enorme predio que pertenecía antes al batallón 121, bueno, por aquí ya es casi nulo el paso de vehículos. Se puede ver a gente en bicicleta, pero autos son muy pocos los que están pasando en estos momentos aquí por la zona sur. Lo que yo decía es que uno entiende que el grueso de la gente está dentro de sus viviendas y hay algunos que han aprovechado seguramente este momento más tranquilo para poder salir a caminar, para poder salir a distraerse un poco. Yo hablaba acerca de los grupos familiares, de estas burbujas que aprovechan la tranquilidad del momento para salir a tomar algo de sol, distraerse. Señora, bueno, la molestamos un minuto nada más, han aprovechado para salir a... ...y yo te quiero apoyar porque cuando veo que se acercan a la gente y no quieren hablar, me molesta. Bueno, le agradezco, pero le decía que hablábamos acerca de las burbujas y de los grupos familiares que están aprovechando este momento para tomar algo de sol, salir un poco del encierro, ¿no? Bueno, yo vivo en un departamento pequeño con ellos. El nene tiene una cierta dificultad que hay que trabajar y lo tratamos de sacar una o dos veces. Yo sabía que acá no iba a haber mucha gente y tratamos solo de sacarlo por la calle y caminar un rato, no parar, ¿viste? Tratar de respetar. Ahora yo quiero aprovechar este momento, si me permitís. Yo soy la persona que hacía tres horas de ejercicio por día. Y dije, a mí nunca me va a pasar. Hace 20 días que tengo el alta y mirá cómo estoy agitada. Que la gente tenga presente que esto le pasa a cualquiera, así seas un súper fisicoculturista, que se cuide, nunca pensé que me iba a pasar. Esto para mí es raro, caminar en las cuadras y estar así. Y la verdad es que quisiera que la gente entienda que es grave. Que no porque sea joven, ¡ay, a mí me va a pasar así! Yo pensé eso, la pasé muy mal y ahora, ya te digo, hace 20 días que me dieron el alta y camino en las cuadras y estoy así. Así que aprovecho para decirle a la gente que se cuide. Que no puede, es un virus, no puedo decir la mala palabra, que le agarra a cualquiera y de cualquier manera. Entonces que respeten. Yo he visto gente ayer por la tele en los parques. No entienden, no entienden. Y eso es muy grave y cosas tiene el gobierno de culpa y nuestra sociedad también. Sabido que no respetan. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, le agradecemos la amabilidad a esta señora de haber mantenido un contacto con nosotros. Pero bueno, lo que les decía antes, el panorama que se puede ver de todo este sector verde, que por demás es por demás de amplio, aquí en el Parque Héroes de Malvinas, es un momento de extremada tranquilidad porque es como que hay muy, muy pocas personas en este lugar. No hay gente aquí en este parque. Bien, Daniel. Esto deja a las claras también, más allá de los casos que venimos contando, de fiestas clandestinas, que un enorme, un enorme porcentaje de la población, que además está haciendo un esfuerzo gigante, siendo muchas veces también de docentes, en casa, con el trabajo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el día a día, están cumpliendo con las restricciones. Porque si no, nos quedamos con una partecita que es la mala y no vemos todo lo otro que es la gran mayoría. Y hay que usar el sentido común, la verdad, cuando salís a caminar con un nene, es muy difícil que no se suba a un tobogán. Bueno, si lo hace, que sea rápido, que le das una pasada a los juegos. Los que mejor se portaron, porque durante un montón de tiempo los juegos estaban vallados, encintados, y los veían, y cómo le explicás a un nene, y entendían. Y pasaban de largo. La verdad, los chicos se llevaron el confinamiento más largo y el más estricto. Y para cerrar, Dani, decía la mujer que este caso en particular, que puede representar muchos, el nene necesitaba salir. Claro. ¿Sí? Este chico, evidentemente, no tiene la posibilidad en estos momentos, como tantos otros, de concurrir a los lugares de esparcimiento y concurrir también a clases presenciales. Bueno, todo eso también lo están atravesando millones de familias en nuestro país. Y es aprovechar este momento, en donde no hay nadie en el parque, en el caso de ellos, como burbuja familiar, porque viven los tres juntos, poder salir a caminar. Bueno, vamos ahora, gracias, Dani. Nos quedamos ahora en Echesortu, una zona más comercial. Nos alejamos de los parques y ahí está trabajando Almu. Almu, ¿cómo ves el movimiento? Echesortu nos muestra un panorama tranquilo, pero con movimiento. Da la impresión que mucha gente ha aprovechado esta hora para salir a comprar provisiones, comprar comida. Tenemos un supermercado grande acá en la esquina de Mendoza y Alsina. También vemos familias en burbujas, paseando, que han ido a comprar lo que les falta, el postre, hay una heladería cercana también por acá. Y también muchas personas con su bolsita y con el locro. Han ido a buscar el locro a clubes que hay cercanos o alguna rotisería y van camino a casa con su bolsa y el locro. Lo que sí llama la atención es que la circulación vehicular es mayor a la de ayer. Da la impresión de que hay más autos, más vehículos a esta hora que ayer a la misma hora en otros puntos de la ciudad. No parece tan feriado, por lo menos en esta zona de Rosario, acá en Echesortu. También no hay que olvidarse que hay cajeros cercanos, mucha gente en los cajeros, en el supermercado. Y eso quizás nos hace ver algo más de vehículos en la calle a esta hora. Pero la mayoría de la gente que nos cruzamos y que vimos en el tiempo que estábamos esperando mientras contaban el panorama Dani y Pedro, es gente que está haciendo compras gastronómicas. Seguramente provisiones para los próximos días, si tienen que trabajar desde casa, miércoles, jueves y viernes. Eso es lo que están haciendo. Pero si observan la calle, se ve el movimiento de autos. Si me permiten, me voy a acercar acá a esta pareja que sale del supermercado recién para que nos cuenten. Buen mediodía. Les pregunto, ¿aprovecharon para hacer las compras en el super para la semana? Sí, sí, salimos justo a una vuelta, estaba lindo y aprovechamos las compras. ¿Y cómo estaba el super? Porque vemos que entra mucha gente. Hay bastante gente, sí. Pero bueno, se maneja con los protocolos. ¿Ustedes trabajan esta semana, mañana, pasado y el viernes desde casa o cómo lo manejan? Yo no, yo tengo que ir a planta y ella trabaja desde casa. Sí, yo home office desde que empezó la pandemia. Ah, ¿sí? Sí. Claro, importante tener previsión. Sí, tal cual, es necesario. Gracias. No, sí, vamos, te lo veo. Bueno, ahí nos contaban protocolos respetados en el supermercado y haciendo la compra, aprovechando este feriado para estar más tranquilos durante la semana. Esa es la cara que se ve acá en Echesorto, que también les digo una cosa, conforme van pasando los minutos va disminuyendo la cantidad de gente en la calle porque se acerca la hora del almuerzo y ya están en casa la mayoría. Echesorto con un poquito más de movimiento, pero un panorama muy similar al que comentaba Daniel en zona sur y Pedro en las cuatro plazas. Yo insisto, hay que ver a partir de mañana que es el primer día hábil del confinamiento.